Buenos días a todos, van a estar las cinco y media y hoy día me estoy yendo con el grupo de cicloaventura a Jantac. Ya llegué acá y había gente esperando y acá va a llegar el vehículo. ¿Su nombre caballero? Miguel, Miguel, Genaro, Jerry, William, están terminando sus bisquetas. Sonríe a gente, sonríe a gente. Vamos, saldremos pues en unos cinco o diez minutos más. Se ven bien asegurada todas. ¿Su nombre caballero? Jique. Bueno, son las seis de la mañana y ya estamos listos. ¿Todos están vivos? Sí, parece que sí. Todavía no nos agarra el soroche en Lima. Bueno, estamos en el... ¿Dónde estamos? Coca Yalta. Coca Yalta. Todas las bicicletas se ven enteras todavía. Ya llegamos a Canta, son las ocho y media. Todos estamos con vida. Aunque faltan tres bicicletas, pero ya pues sí que vamos a hacer. Pero todos llegamos bien. Ahora vamos a tomar nuestro desayuno. Como iniciamos el recorrido, la gente ya se adelantó ya. Si lo vengo allá al fondo. Qué bonito, qué bonito. ¿Cómo te sientes? Bien. Esa traspada que nos dejó sin aliento, ¿no? Engaña, ¿no? Pero ya pues cuatro mil algo, casi cinco mil. Bueno, seguimos. Yo soy caballeroso, caballeroso. Ok, ok, entendido. Llegamos a la entrada de Yantac. Ya estamos llegando a Yantac y estamos reagrupando. Ahí la gente todavía está con vida. Qué bonita la pista. Caballero de fin estampa, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Llegando a Yantac. Aquí. Tenemos cerca de los cuatro mil seiscientos setenta y tantos. Qué bonito. Un poco de oxígeno todavía. Un poquito nomás. Cuadrúpedo, cuadrúpedo. Con llamitas y demás. Sonríe, caballero. No, pero esto ha sido el calentamiento. ¡譚ge, güey! Provención, guapú. Veinte solas por persona. Solo por persona. Solo por garamita. Hayホ presence en el tritorial. Vamos. ientras tenía gente. Ahoragas en los trescientos décadas. en la plaza de Yalta pues te haremos buenos días ovejita llegamos era cierto, era cierto pero que bonito ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? llegamos 5 para las 8 llegamos al campo de marco todos con vida algunos más deshidratados que otros pero llegamos ¿dónde estamos?